La operación verticalismo en el peronismo, le hicieron caso a Cristina, se bajaron todos, en realidad lo que se bajaron no podían ganar ni el consorcio de su edificio, pero estaban. Y ella pidió humildad. O sea, ocupaban lugar, eso es cierto. Había algunos, Jorge, disculpame, ¿no? Pero se habían pagado encuestas que los daban primeros. Y a pesar de eso tuvieron que bajarse, que cuánta plata tirá a la basura, Dios mío. Bien, quedan Scioli y Randazzo, costó un par de días, pero finalmente llegó el baño de humildad que había pedido la presidenta, ayer se bajaron Rossi, Tayana, y bueno, quedan, como te decíamos, Scioli y Randazzo. Randazzo habla del tema de Scioli, dice que Scioli es bueno para acompañar, pero no para liderar. Bueno, empieza la pelea de Incharmán entre ambos. Hace unos días lo acusó de haber sido parte del menemismo. Cristina, por ahora... Perdón, todos fueron parte del menemismo. Sí, sí, se acordó un poco tarde de Randazzo. ¿Randazzo qué hizo antes de esto? Estuvo un poco menemismo, lo que pasa es que es más joven, fue legislador provincial, más cercano a Felipe Solá. No, con menemismo fue Bajardín. No, pero... Trabajó con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires. Hay alguna foto arriba de un escenario... Estaba en la Sarita Naranja menemista, digamos. Había alguna foto de Randazzo en algún escenario con menemismo. Igual es una crítica, yo pensaba, ¿no? Diciendo, eh, estuvo con los 90, ¿no? Fue el vicepresidente de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires dos veces, ¿no? Sí, claro. Es como una crítica. En realidad es más que el escenario que el menemista, si es por haber estado. Es como escupirle un poco al espejo. Bueno, en la provincia de Buenos Aires efectivamente se bajaron Bocio, que había puesto mucha plata. Bocio. Ningues. Bocio hacía encuestas hasta que lo daban primero. Sí. Ni siquiera tiene nivel de conocimiento, cómo va a estar primero en una encuesta, bueno, finalmente se tuvo que bajar. Claro. Se ha parecido Jaime Bailey. Sí. La gente lo confundía. Por ahí la gente lo confundía. Bueno, Marcos Novaro es analista político, investigador del CONICED, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Novaro? Jorge Donatale habla. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Bien. Cuéntame, ¿cómo estás viendo todo ese tema de la interna del PJ? En realidad el Frente para la Victoria. Claro, sí, no, me parece que, digamos, el factor decisivo que hizo que Cristina cambiara de actitud fue la elección porteña, ¿no? Me parece que la dispersión de candidatos en la ciudad perjudicó al Frente para la Victoria y dejó muy mal parado en particular al candidato preferido de Cristina, que es el RECAL, digamos. Así que ahí me da la impresión de que advirtieron el error que estaban cometiendo y en alguna medida lo corrigieron. La dispersión estaba generando más confusión que atracción de votantes diversos, digamos, ¿no? La idea de que el Frente para la Victoria es un espacio pluralista, de todos modos, el gobierno va a tratar de mantenerla, ¿no? La competencia de Ciri Rondazzo, de alguna manera, construye esta imagen de pluralismo interno. Y en eso también puede que hayan aprendido de lo que logró Macri en la ciudad. Me parece que Macri fue bastante más sincero en ese pluralismo porque la competencia fue real. En el caso del Frente para la Victoria me da la impresión de que de la competencia muy real no va a ser, pero, bueno, de todos modos, suma facciones diferentes a una coalición que aspira a ganar, ¿no? No juega a ver cómo hacemos para perder bien, sino que trata para ganar en serio. Bueno, Marcos, Diego Leuco te saluda. ¿Cómo estás? Diego. ¿Vos te imaginás a Cristina tomando una decisión como la que tomó Macri apoyando a alguno de los dos candidatos? Porque cuando se ven las cosas que hace desde el punto de vista político, por ejemplo, en los últimos días le quitó a Rondazzo la responsabilidad por sobre las elecciones. Rondazzo tenía un proceso judicial en su contra justamente por esto, por ser el que se encargaba como ministro del interior de todo el armado electoral, lo pasó a otro ministerio, digo, eso se puede tomar como un guiño hacia Rondazzo, pero Scioli sigue siendo el que más mide. ¿Cómo resolverá Cristina esa disyuntiva? Mirá, me parece que Scioli se lo va a facilitar, ¿no? Porque a diferencia de Michetti y Scioli no va a hacer ninguna diferenciación, digamos, no va a hablar mal ni del juego ni de ninguna otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, no va a incomodar a Cristina y va a tratar de reducir al mínimo la posibilidad de que Rondazzo crezca sobre el voto más duro del oficialismo, cosa que hasta ahora le funciona bien, digamos, él no ha perdido votos moderados y ha ganado espacio en el campo del oficialismo duro, digamos, y eso, por ahora, le alcanza como para que Rondazzo funcione como su sparring y no amenace las posibilidades electorales para octubre, ¿no? Hay una duda en el gobierno con vistas a la elección, que es qué pasaría con los votos de masa. Exactamente, sí, ese es el... yo creo que todo esto es un poquito, digamos, como lo de Fight y otras cosas que son, digamos, el gobierno parece mantener la iniciativa, pero en realidad es un juego medio irrelevante, digamos, ¿no? Que se baje Rossi o que se baje Tallana, la verdad que... Claro, no importa, no importa, no importa, no importa, digamos, ¿no? Ahora, lo que importa realmente es lo que hace masa, y ahí, me parece, se va a definir la elección y es probable que esa definición sea bastante pronto, ¿no? Porque masa puede... me parece, digamos, el dilema de masa es el siguiente, él puede insistir en peronizar su campaña y competir, no para ganar, pero sí para representar una minoría dentro del peronismo y seguir en el futuro disputando el liderazgo del partido. Yo lo tengo claro, ¿vos qué dirías que compone el público de masa, el público electoral, la gente dispuesta a votarlo? ¿Por dónde la ubicarías en la sociedad? Yo creo que, digamos, las encuestas más confiables son las que indican que la mayoría de esos votos son opositores más que peronistas, digamos, ¿no? Y por lo tanto, si masa se baja, me parece que va a beneficiar más a la Macri que a Scioli. Él dice lo contrario, un poco para tratar de convencer a los empresarios y a los medios independientes, de que les conviene que él insiste en su campaña, porque de esa manera, digamos, tiene menos chance Scioli de reunificar al peronismo. Pero me da la impresión de que eso no es tan así. Ahora, también depende cómo insiste o cómo se baja. Si él insiste peronizándose, bueno, el voto opositor tal vez no se divida tanto y se divida y el voto peronista. Si él se baja aliándose con Macri, me parece que es la peor noticia para Scioli, ¿no? Y eso puede suceder todavía. Novaro, ¿qué tal? Guiñazki. ¿Qué...? ¿Usted descarta de que Cristina Kirchner sea candidata? Sobre todo por esta instrumentación de las elecciones en la que se incluyó que se va a votar para legisladores del Parla Sur, ¿no? Exactamente. Mirá, bueno, a ver, las opciones las va a mantener abiertas el mayor tiempo posible. Después, ¿cómo actúe? Va a depender un poco de qué indiquen las encuestas. Y en el escenario electoral, ¿cómo influiría si ella fuera candidata? Porque en la oposición dicen, bueno, mejor, que se presente así le ganamos. Claro, porque me parece que en muchos sectores opositores está la idea de que una cosa es la imagen positiva que Cristina retiene, que es de alrededor de 40 puntos, y es un dato importante, pero no es un dato electoral, digamos, ¿no? Una cosa es Cristina como presidenta de salida y otra cosa es Cristina la candidata. Y entonces, enfrentar a Cristina les resultaría más fácil que enfrentar a Scioli. No es el pasado, mientras que Scioli puede decir, no, yo soy lo nuevo, digamos, ¿no? Y eso, bueno, lo vemos en el discurso también que han adoptado algunos candidatos, incluso Macri, ¿no? Cuando él dice que va a competir con Cristina, no con Scioli, ¿no? Porque Scioli finalmente no va a gobernar, ¿no? La idea de que Scioli va a ser un vicario. Eso le quería preguntar, eso te quería preguntar, Marcos, porque justamente lo que te preguntaba, Nico, es cómo puede cambiar el escenario electoral la presencia de Cristina. Te quiero preguntar también cómo puede cambiar el escenario post-electoral, si es que Cristina es, por ejemplo, la persona más votada de la Argentina, porque eso es a lo que aspira, ¿no? Ella sea como candidata al Parlasur o como candidata a diputada, ella aspira a sacar más votos que Scioli. En ese caso, si eso se da, ¿puede estar Scioli condicionado o el presidente condicionado por la presencia de Cristina? Yo imagino que sí, eso puede complicar bastante la campaña de Scioli, y por eso me parece que la oposición haría bien en dejar que el gobierno se equivoque, digamos, ¿no? Es como decía Napoleón, cuando el adversario se está equivocando no hay que interrumpirlo, ¿no? Me parece que hay que... En eso me parece que la idea omnipotente que siempre está, digamos, complicándole la vida al kirchnerismo es el principal factor que ha ayudado a sostener la democracia y la república en este país, digamos, ¿no? Que es la propensión a equivocarse que tiene. Porque si compite Cristina, yo creo que va a ser por una... No solamente por un deseo incontenible del protagonismo, sino por la ilusión de que esa opinión favorable son votos. Y eso me parece que no es así. Claro, desde 1987 hasta ahora los kirchner nunca fueron a una elección sin la palabra kirchner en una boleta, ¿no? Y bueno... Y tampoco... Nunca fueron al llano. Claro, ese sería el problema. Desde aquel año. Y me parece, claro, que con esa tradición y con la idea de que ellos son infalibles, bueno, pueden ir por un camino que los va a complicar. Ahora, ¿puede volver al llano, Cristina, Marcos? Digo, la verdad es que uno lo piensa y piensa en esta historia que contaba Nico recién. No solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial también está muy complicada su vida como una ciudadana sin fueros, por ejemplo. Bueno, a ver, yo, digamos, creo que una cosa es el deseo de uno de que en algún momento algún poderoso pague, digamos, en este país. Y otra cosa es lo que, digamos, cómo funciona la lógica del poder y sobre todo la lógica del peronismo. Yo creo que si Scioli reunifica a la familia peronista juicios sobre corrupción de esta década, muchas no va a haber, digamos, ¿no? Y me parece que, digamos, no, no, no. Puede ser que Vudú caiga, pero bueno, Vudú es como María Julia, digamos, ¿no? No es del gremio. Claro, ya está jugada. ¿Y usted imagina, por ejemplo, a Massa bajándose, pero en realidad, para ser candidato a gobernador? No, no, no hay que descartar nada. Yo creo que todas esas cosas son un poquito especulativas, ¿no? Me da la impresión de que algo de eso puede haber y que hasta el último momento van a jugar con distintos... Incluso me imagino que si le pregunto si fuera qué podría hacerse candidato a gobernador de Macri Scioli, usted no me podría responder bien. Claro, claro, porque la verdad que el escenario está bastante abierto, ¿no? La competencia me parece que va a ser muy interesante, muy intensa, y el kirchnerismo va a tratar de tener algún protagonismo en una competencia donde la verdad que él no juega demasiado, digamos, el kirchnerismo no es el protagonista de esta elección. Y por más que simule serlo, me parece que la gente va a votar, según si le prefiere una salida más o menos mediocre, pero segura, o que se presenta como segura, con Scioli, o un poquito más de riesgo, digamos, ¿no? Cambiemos algo, aunque sabemos que eso puede tener algún riesgo. Esa es la opción que tiene la sociedad delante, y me parece que Cristina, en eso, que yo aporta poco, ¿no? Tal vez sí puede complicarle un poco la vida a Scioli o puede ayudarlo. Y su propensión es un poco a las dos cosas, por ahora, ¿no? Lo vemos a veces en sus intervenciones públicas, pero también en cómo se ha movido hasta aquí, con relativa flexibilidad. Yo creo que lo más interesante de lo que pasó en estos días es la desaparición de varios candidatos y algunas jugadas económicas con la moderación de la política salarial, la contención de las paritarias, y otras cuestiones, me parece que es el hecho de que el kirchnerismo en algunos momentos se da cuenta de los riesgos que está corriendo y dice, bueno, rearmemos esta coalición, arreglemos con los empresarios, mostrémonos moderados, y todo eso, en alguna medida, impacta en la opinión pública. Gracias, Novaro, por la comunicación. Marcos Novaro, quien hablaba, analista político, investigador del CONICEL. Ayer en el acto que hizo en Renegro en la cadena nacional, Cristina le criticó fuerte a Scioli con una frase que fue un poco elíptica para todos, algo para los que sabemos, esta cuestión dijo, mis declaraciones juradas están, sigue muy preocupada por la corrupción, cualquiera puede analizarlas, no como la de algunos que no las presentaron. Está hablando de Daniel Scioli, que todavía no hizo pública su declaración jurada, a pesar, por ejemplo, de algunos intentos de la agrupación Poder Ciudadano. Gracias. 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 Gracias.